Necesitas congregarte. Es importante para tu salud y tu vida espiritual el poder ser constante en una iglesia. Los cristianos no fuimos diseñados para vivir nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, nuestro caminar con Cristo aislados de otras personas. No somos islas. Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Esto no se refiere solamente a la necesidad que tenemos de una ayuda idónea o de una pareja, de un matrimonio, sino también en nuestro caminar con el Señor necesitamos de otras personas. En Deuteronomio 16 se ve esto desde que el pueblo de Dios era solamente la nación judía. Usted sabe que en el antiguo pacto el pueblo de Dios era la nación de Israel. Hoy en el nuevo pacto es más amplia que solo Israel. Hoy tenemos a la iglesia de Cristo, tenemos a todos los creyentes en Jesús, judíos y gentiles que creen en Cristo. Pero desde entonces, desde el antiguo pacto, ya se veía la necesidad de estar congregándose constantemente durante el año. El pueblo de Dios tenía que asistir a ese lugar designado por Dios al templo, ¿verdad? Y Moisés le dice, cuando entren a la tierra prometida, recuérdense que van a apartar el mes de Aviv, ¿verdad? Ese mes donde se celebra la Pascua, que el Señor los liberó de la esclavitud en Egipto, los sacó con mano poderosa, comerán pan sin levadura, van a hacer un sacrificio el séptimo día y se van a acordar de cómo el Señor los libró de esa terrible esclavitud en Egipto. Luego también iban a celebrar la fiesta de las semanas o de las cosechas y la fiesta de los tabernáculos. Estas eran tres fiestas principales donde el pueblo de Dios se tenía que reunir. Todas estas instrucciones se dan en Deuteronomio 16. Pero ¿cómo podemos aplicar esto al día de hoy? La Iglesia de Cristo y el pueblo de Dios en el Nuevo Pacto se necesita seguir congregando constantemente. Cuando nos congregamos se nos recuerda las verdades importantes del Evangelio. Porque usted y yo tendemos a ser olvidadizos. A usted y a mí se nos olvida lo débiles que somos. Pero cuando vamos a la Iglesia el Evangelio de Cristo nos confronta y nos muestra esa debilidad para que estemos alertas. A usted y a mí se nos olvida lo poderoso que es Dios y nos afanamos. A usted y a mí se nos olvida que hay un enemigo de nuestra alma, Satanás el diablo, que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Pero cuando vamos a la Iglesia constantemente se nos recuerdan esas verdades. A usted y a mí se nos olvida las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Mire, cuando el pueblo se reunía estaban recordando cómo Dios los había sacado de la esclavitud. Así usted y yo los domingos que nos congregamos recordamos lo que Cristo hizo en la cruz para librarnos de nuestra esclavitud y del pecado y cómo Él nos ha sostenido. Celebramos también que Dios es un Dios proveedor y se nos recuerda eso porque cuando uno va a la Iglesia uno ofrenda, uno diezma y se le recuerda lo bueno que Dios ha sido y cómo podemos descansar en esa provisión. Cuando vamos a la Iglesia se nos recuerda que Dios nos ha escogido para usarnos para edificar al cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros. Los dones de otros hermanos nos edifican a nosotros y nuestros dones edifican a los demás. El otro día hablaba con un hermano en Cristo que está pasando una situación bien dura, una situación de separación en su hogar, una situación que Él quisiera resolver, pero por el momento escapa de sus manos. Él se ha acercado a Dios producto de esa dura situación, quedó sin trabajo y se ha acercado a Dios. Sin embargo, todos necesitamos de Cristo, no sólo los que estamos pasando situaciones difíciles, sino también cuando estamos en situaciones de aparente victoria, es cuando más necesitamos de Dios, porque la prosperidad también es una tentación y nos podemos llegar a olvidar del Señor. Pero este amigo, este compañero estaba pasando una situación bien difícil y me dice que se dejó venir un viernes en la noche a una vigilia. Era un viernes donde él tuvo una batalla, una lucha en su mente, en su corazón. Ahí se libran las luchas, las batallas, las guerras más importantes, ¿verdad? Cuando nos congregamos se nos recuerda que hay una guerra espiritual en nuestro corazón por ver quién va a tener nuestra atención, por ver a quién le vamos a dar nuestra adoración y la gloria, ¿verdad? Pero toda esa le pertenece a Dios. Por eso es importante congregarse. Este amigo tuvo una guerra espiritual donde el enemigo le ponía en su mente, en su corazón, ¿verdad? Su carne lo que quería era escapar, irse a beber, irse con los cheros de antes, con los cheros del mundo. Pero decidió ese viernes venirse a la vigilia, a la iglesia. Y estuvo aquí en la iglesia y comenzó a escuchar los testimonios de lo que Cristo había hecho por tal persona, lo que Cristo había hecho por tal otra persona. Comenzó a ser ministrado y su fe se empezó a fortalecer. Cuando vimos testimonios, cuando alabamos a Dios, cuando recibimos palabra, ahí el Señor obra en nuestro corazón. La congregación es diseño de Dios para tu bendición. No pienses por un instante que puedes vivir tu vida cristiana sin congregarte, sin servir, sin ser incluso amonestado, exhortado, disciplado, disciplinado. Es que necesitamos el diseño de Dios de la congregación. Es maravilloso y es vital, es esencial para nuestra vida espiritual. Este hermano salió de esa vigilia edificado. Sobre todo salió con victoria sobre sus tentaciones y fortalecido en el Señor para soportar la prueba. Hace poco me reunía con él y me dio gusto saber que está perseverando en el Señor, perseverando en la verdad. Pero esto no fuera posible, la perseverancia, si no fuera por el regalo de la congregación. Hoy estuvimos en pandemia y nos dejamos de congregar mucho tiempo, pero la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo tremendo es que la iglesia ya se abrió y muchos no han regresado. No tengas temor, el Señor te protege a ti y a los tuyos. Hay que guardar las precauciones. Si sientes en tu corazón y tienes la oportunidad de vacunarte, hazlo. Toma las precauciones de vida, la mascarilla y todo, pero vuelve pronto a la congregación porque tu alma lo necesita. No la hacemos solos, necesitamos al Señor y nos necesitamos los unos a los otros.